Música Señores gracias por continuar a esta hora de la mañana Yo recibo un caso desde Miches Yo he compartido un SS herido Yo voy a verlo rápido Y le voy a pedir Tenemos las imágenes Y tenemos Vengan conmigo Ya, vengan conmigo Pedí trabajarla, la trabajaron pero se ve Es muy evidente, muy elocuente, se vio de una vez Rápido Eso es una destrucción literal De las dos partes de la pierna de una persona Fue un agente de la policía En la gina de Miches Recibí la información Evidentemente la gente tiene mucho miedo En Miches es un lugar Que tiene una historia difícil Ustedes recuerdan que ahí se hizo una Hay un proceso judicial Que ahí tenía la delincuencia organizada Tenía instaladas las cámaras del pueblo Y uno no sabe nunca de dónde viene No conozco Cuáles fueron los motivos Dicen que estaba en un centro En una especie de billar Que estaba el policía Y que estaban unas personas Que hubo un incidente anoche Y que ese joven que ustedes vieron ahí Que lo vamos a poner su fotografía completa Ya, él, bien Ese joven que estaba ahí Que resultó herido De una forma bestial Dios Me sorprendió De la forma Tan fuerte En la que esto pasó A él no le han permitido Acceso a más nadie Dicen que es un oficial Un sargento De la policía nacional Conocido como Rosendo Quien le propinó Estas heridas De disparos Esto fue en la gina de Miches En una villa Estaban ahí todos tomando Y demás Cuando fue agredido Eduardo Reyes Así que lo comparto Porque yo sé Que en esas comunidades pequeñas Si hay este tipo de situaciones Y a veces ni se sabe Yo no conozco Las circunstancias En las que esto ocurrió Pero es poco probable Que haya una justificación Para las dos piernas Lesionarla Del modo en que uno lo ve En esa foto Que ahí salió Bastante limitada Pero que era Con heridas muy profundas Y eso ocurría Anoche Al margen de este tema Quería comentar brevemente La decisión del presidente De la república Que emitió un decreto Para regular Las bancas de apuestas En la república dominicana Eso es una plaga Las bancas de apuestas Las bancas Que le llaman bancas Que no son Como si le dijeran A la gente Que eso es un banco Como que tiene Una función bancaria Como bancas de apuestas Son centros de lotería Estafetas de lotería Para que la gente juegue Porque ahí usted va A dejar dinero No va a guardar nada Y están proliferando En todo el país De una manera increíble Lo estamos viendo En todas las esquinas Ya hasta en los centros Más exclusivos Del Distrito Nacional Usted sale Donde no veía Una de esas estafetas Usted ve Tal lotería En las comunidades Nuestras Eso no guarda Ninguna distancia Es aquí 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 Al frente Allí 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 La gente no tiene paso O sea Se supone Que había una regulación Que establecía distancia Entre un negocio De venta de números De lotería Y otro Ya eso se ha roto Eso uno lo encuentra En los pueblos Yo recuerdo Haber ido Por ejemplo Al municipio De Cabrera Y eso es espectacular Según el municipio El tipo El nombre De esa lotería Que le pongan Loterías Que hacen ellas mismas Sus sorteos Y cuando aquí Hubo un escándalo Con la lotería nacional Ustedes recordarán Que el número 13 Se alteró Salió el número 13 Y hay preso Incluso Un ex director De la lotería nacional Su nuevo titular Dijo Bueno Esto hay que modificarlo Dijo que Eran miles De estaciones O estafetas De venta de lotería Que no tenían Ningún tipo de control Así que uno espera Que con este decreto Del presidente De la república Comience un proceso En serio Sería un legado Si aquí se organiza Se reorganiza eso Para que eso tenga Una normativa distinta Lo mismo Que cualquiera Hace una lotería Ahora vemos Uno que Tomó un bolo Y volvió Y lo entró Esa lotería Esa con ese nombre Que es la primera O la primerísima Que se yo Yo la he visto En muchos lugares Del país Uno no sabe Entonces De quienes son Las loterías Como es que surgen Porque hay Territorios Que se dejan Minar Literalmente Tienen más Estaciones De venta De números De lotería Que colmados Más que escuelas Y no decir De hospitales Que generalmente No hay ninguno Así que Ojalá Y ese es un tema Al que tenemos Que dar seguimiento De hecho Debería existir Más trabajo Periodístico En determinar Por ejemplo Propiedades Quienes se benefician De que en República Dominicana Tengamos emberrado El territorio De centros De apuestas Ustedes saben Que muchos Llegan a diputados Es una forma Que se cuela Ahí De mover dinero Diputados Regidores Políticos Y entonces Parece que no hay Mucho interés Saludamos Que exista Esta iniciativa Y creo que es algo Digno de apoyar Sobre todo Porque nuestras Comunidades Están llenas De lo que es Una verdadera Plaga Que le llaman Bancas de lotería Que bancas no es Yo voy a hacer la pausa Tengo una entrevista De una conversación Que sostení en el día de hoy De la cual Quisiera explicarle algo Regresamos de una vez Regresamos de una vez Pec Segunda